Día 26 Crecimiento a través de la tentación Dichoso el hombre que no cede a hacer lo malo cuando es tentado, porque un día recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Santiago, capítulo 1, versículo 12 Mis tentaciones han sido mi maestría en teología. Martín Lutero Cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. Cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. En el camino hacia la madurez espiritual, hasta la tentación llega a ser un escalón más que una piedra de tropiezo, cuando comprendes que puede ser tanto una ocasión para hacer lo correcto, como para hacer lo incorrecto. La tentación solamente proporciona una elección. Aunque es el arma principal de Satanás para destruirte, Dios quiere usarla para tu desarrollo. Cada vez que escoges hacer lo bueno en lugar de pecar, estás madurando en el carácter de Cristo. Para entender esto, primero debes identificar las cualidades del carácter de Jesús. Una de las descripciones más conocidas de su carácter es el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, Él producirá este tipo de fruto en nosotros. Amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. Estas nueve cualidades son una ampliación del gran mandamiento y describen un hermoso retrato de Jesucristo. Él es perfecto amor, gozo, paz, paciencia y todas las otras cualidades incorporadas en una sola persona. Tener el fruto del Espíritu es ser como Cristo. ¿Cómo entonces produce el Espíritu Santo estas nueve virtudes en tu vida? ¿Las crea al instante? ¿Te despertarás un día y te llenarás de repente de estas características totalmente desarrolladas? No. La fruta siempre madura y llega a su punto lentamente. La siguiente frase es una de las verdades espirituales más importantes que podrás llegar a aprender alguna vez. Dios desarrolla el fruto del Espíritu en tu vida, permitiéndote experimentar circunstancias en las que seas tentado para producir exactamente la cualidad contraria. El desarrollo del carácter siempre involucra una elección, y la tentación proporciona esa oportunidad. Por ejemplo, Dios nos enseña a amar poniéndonos personas desagradables a nuestro alrededor. No requieres fuerza de voluntad para amar a las personas que son encantadoras y amorosas contigo. Dios nos enseña el verdadero gozo en medio de la tristeza, cuando nos volvemos a Él. La felicidad depende de las circunstancias externas, pero el gozo está basado en tu relación con Dios. Dios desarrolla la paz verdadera dentro de nosotros, no haciendo que las cosas vayan de la manera en que lo habíamos planeado, sino permitiendo tiempos de caos y confusión. Cualquiera puede tener paz observando un hermoso ocaso o descansando cuando está de vacaciones. Aprendemos la paz verdadera cuando escogemos confiar en Dios, a pesar de las circunstancias, cuando estamos tentados a preocuparnos o a tener miedo. De igual modo, la paciencia se desarrolla en las circunstancias que nos obligan a esperar, cuando estamos tentados a enfadarnos o a punto de explotar. Dios utiliza la situación opuesta de cada una de las características del fruto para que tengamos la posibilidad de elegir. No puedes decir que eres bueno si nunca has sido tentado a ser malo. No puedes decir que eres fiel si nunca has tenido la oportunidad de ser infiel. La integridad se construye derrotando la tentación a ser deshonestos. La humildad crece cuando nos negamos a ser orgullosos. Y desarrollas la paciencia cada vez que rechazas la tentación de rendirte. Cada vez que derrotas una tentación, te pareces más a Jesús. ¿Cómo opera la tentación? Nos ayuda a saber que Satanás es completamente predecible. Él ha usado la misma estrategia y las viejas artimañas desde la creación. Todas las tentaciones siguen el mismo modelo. Por eso Pablo dijo, no ignoramos sus artimañas. De la Biblia aprendemos que la tentación sigue un proceso de cuatro pasos, los mismos que Satanás usó tanto con Adán y Eva como con Jesús. En el primer paso, Satanás identifica un deseo dentro de ti. Puede ser un deseo pecaminoso, como el de venganza o de manipular a otros. O puede ser uno legítimo y normal, como el deseo de ser amado y valorado o de sentir placer. La tentación empieza cuando Satanás te sugiere, con un pensamiento, que cedas a un deseo malo o que se cumpla un deseo legítimo de manera equivocada o en el momento errado. Ten siempre cuidado con los atajos. A menudo son tentaciones. Satanás susurra, te lo mereces. Debes tenerlo ahora. Será emocionante, reconfortante. Te hará sentir mejor. Pensamos que la tentación está alrededor de nosotros, pero Dios dice que empieza dentro de nosotros. Si no tuvieras ningún deseo interno, no podría atraerte. La tentación siempre empieza en tu mente, no en las circunstancias. Jesús dijo, Santiago dice que hay un ejército de malos deseos dentro de nosotros. El segundo paso es la duda. Satanás trata de conseguir que dudes de lo que Dios ha dicho sobre el pecado. ¿Es realmente malo? ¿Es verdad que Dios dijo que no lo hagas? ¿No será que Dios dio esta prohibición para otra persona o para otra época? ¿Acaso Dios no quiere que yo sea feliz? La Biblia advierte, tengan cuidado, no permitan que los malos pensamientos o las dudas hagan que alguno de ustedes sea parte del Dios vivo. El tercer paso es el engaño. Satanás es incapaz de decir la verdad. La Biblia lo llama padre de la mentira. Cualquier cosa que te diga será falsa o simplemente una verdad a medias. Satanás ofrece una mentira para reemplazar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Satanás dice, No morirás. Serás tan sabio como Dios. Puedes salirte con la tuya. Nadie lo sabrá. Resolverás tus problemas. Además, todos lo hacen. Solo es un pecado pequeño. Pero un pecado pequeño es como estar un poco embarazada. Finalmente quedará en evidencia. El cuarto paso es la desobediencia. Al final te comportarás de acuerdo con lo que estuviste maquinando en tu mente. Lo que comenzó como una idea, al fin sale a luz en la conducta. Cedes ante lo que capte tu atención. Crees las mentiras de Satanás y caes en la trampa de la que te advierte Santiago. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el pecado ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. ¿Cómo vencer la tentación? Entender cómo opera la tentación ya es en sí mismo útil. Pero hay pasos específicos que necesita dar para vencerla. Rehusa ser intimidado. Muchos cristianos se asustan y se desmoralizan con pensamientos tentadores. Se sienten culpables porque no están por encima de la tentación. Se sienten avergonzados por el solo hecho de ser tentados. No han entendido correctamente en qué consiste la madurez. Nunca podremos dejar atrás la tentación. En un sentido, puedes considerar la tentación como un cumplido. Satanás no tiene que tentar a los que ya están haciendo su mala voluntad. Ya son de él. La tentación es una señal de que Satanás te odia, no de tu debilidad o mundanalidad. También es una parte normal del ser humano y del hecho de vivir en un mundo caído. No te sorprendas ni te asustes o descorazones por ser tentado. Ser realista en cuanto a la incapacidad de evitar la tentación. Nunca podrás evitarla completamente. La Biblia dice, cuando sean tentados, no dice, si son tentados. Pablo aconseja, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. No es un pecado ser tentado. Jesús lo fue. Sin embargo, nunca pecó. La tentación solo se convierte en pecado cuando cedes ante ella. Martín Lutero dijo, usted no puede impedir que los pájaros vuelen encima de su cabeza, pero puede impedir que hagan un nido en su pelo. No puedes impedir que el diablo te sugiera determinados pensamientos, pero sí puedes decidir no darles cabida o actuar con base en ellos. Por ejemplo, muchas personas no distinguen la diferencia que hay entre la atracción física o la excitación sexual y la lujuria. No son lo mismo. Dios nos creó como seres sexuales, y eso es bueno. La atracción y la excitación son respuestas naturales, espontáneas, dadas por Dios a la belleza física, mientras que la lujuria es un acto deliberado de la voluntad. La lujuria es la opción de cometer en tu mente lo que te gustaría hacer con tu cuerpo. Puedes sentirte atraído o incluso excitado, y sin embargo decidir no pecar por lujuria. Muchas personas, sobre todo los varones cristianos, se sienten culpables porque las hormonas que Dios les dio se les alborotan. Cuando automáticamente una mujer atractiva les llama la atención, suponen que es lujuria y se sienten avergonzados y condenados, pero la atracción no es lujuria hasta que se le da cabida. Realmente, cuanto más te acercas a Dios, tanto más Satanás tratará de tentarte. En cuanto llegaste a ser un hijo de Dios, Satanás, como un mafioso que contrata asesinos a sueldo, le puso precio a tu cabeza. Eres un enemigo y él está tramando tu caída. A veces, mientras oras, Satanás sugerirá un pensamiento raro o malo simplemente para distraerte y avergonzarte. No te alarmes ni te avergüences por eso, pero comprende que Satanás le tiene miedo a tus oraciones e intentará hacer cualquier cosa para detenerlas. En lugar de condenarte con ¿Cómo se me ocurrió un pensamiento así? Piensa que es una distracción de Satanás e inmediatamente vuelve a concentrarte en Dios. Reconoce lo que te tienta y prepárate. Ciertas situaciones te hacen más vulnerable a la tentación que otras. Algunas circunstancias te harán tropezar casi de inmediato, mientras que otras no te molestarán mucho. estas situaciones son particulares para tus debilidades y necesitas identificarlas porque Satanás las conoce con toda seguridad. Él sabe exactamente qué es lo que te hace tropezar y trabaja en forma constante para ponerte en esas circunstancias. Pedro advierte, manténganse en alerta, el diablo está en posición para saltar y nada le gustaría más que encontrarlos tomando una siesta. Pregúntate, ¿cuándo me siento más tentado? ¿Qué día de la semana? ¿A qué hora del día? Pregunta, ¿dónde me siento más tentado? ¿En el trabajo? ¿En casa? ¿En la casa de un vecino? ¿En un centro deportivo? ¿En el aeropuerto o en un motel fuera de la ciudad? Pregúntate, ¿quién está conmigo cuando soy más tentado? ¿Los amigos? ¿Los colaboradores? ¿Una muchedumbre de extraños? ¿Cuando estoy solo? También pregúntate, ¿cómo me siento por lo general cuando soy más tentado? Puede ser cuando estás cansado o solo o aburrido o deprimido o bajo estrés. Puede ser cuando sientes que te has lastimado o estás enfadado o angustiado o después de un gran éxito o cuando espiritualmente te sientes en la cima. Debes identificar tu modelo particular de tentación y luego prepararte para evitar esas situaciones tanto como sea posible. La Biblia nos dice repetidamente que nos anticipemos y estemos listos para enfrentar la tentación. Pablo dijo, no le den ninguna oportunidad al diablo. La planeación sabia reduce la tentación. Sigue el consejo de Proverbios que dice, planeen cuidadosamente lo que hacen, eviten el mal y caminen directamente hacia adelante. No se desvíen ni un paso del camino correcto. El pueblo de Dios evita los caminos malos y se protege mirando por dónde va. Pídele ayuda a Dios. El cielo tiene una línea abierta para las emergencias las 24 horas del día. Dios quiere que le pidas ayuda para superar la tentación. Él dice, llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Yo llamo esto una oración microondas porque es rápida y a punto. Socorro, SOS, ayuda. Cuando la tentación azota, no hay tiempo para mantener una conversación larga con Dios. Simplemente clamamos a Dios. David, Daniel, Pedro, Pablo y otros millones han orado este tipo de pregaría instantánea pidiendo ayuda en medio de los problemas. La Biblia garantiza que nuestro clamor por ayuda será oído porque Jesús se solidariza con nuestras luchas. Él enfrentó las mismas tentaciones que nosotros. Él entiende nuestras debilidades porque Él enfrentó todas las mismas tentaciones que nosotros, sin embargo, Él no pecó. Si Dios está esperando para ayudarnos a derrotar la tentación, ¿por qué no nos volvemos a Él más a menudo? A decir verdad, a veces no queremos que nos ayude. Preferimos ceder a la tentación aunque sabemos que es malo. En ese momento pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros más que Dios. En otros momentos, nos avergonzamos de pedirle ayuda porque seguimos cediendo a la misma tentación una y otra vez. Pero Dios nunca se irrita, no se aburre ni se impacienta cuando seguimos recurriendo a Él. La Biblia dice, por lo tanto, tengamos confianza y acerquémonos al trono de Dios donde hay gracia. Allí recibiremos misericordia y hallaremos gracia para ayudarnos exactamente cuando lo necesitamos. El amor de Dios es eterno y su paciencia es para siempre. Si tienes que clamar pidiéndole ayuda a Dios doscientas veces al día para derrotar cierta tentación en particular, Él estará más que dispuesto a brindarte su misericordia y su gracia. Así que acércate a Él con confianza. Pídele que te dé poder para hacer lo correcto y luego espera que te lo proporcione. Las tentaciones nos mantienen dependiendo constantemente de Dios. Así como las raíces crecen más firmes cuando el viento arrecia contra un árbol, cada vez que resistes una tentación te asemejas más a Jesús. Cuando tropieces y tropezarás, no pienses que es una fatalidad. En lugar de ceder o rendirte, mira a Dios, espera que Él te ayude y recuerda la recompensa que te espera. Dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado recibirás la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Pensando en mi propósito día 26 Punto de reflexión Cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. Versículo para recordar Dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Santiago capítulo 1 versículo 12 Pregunta para considerar ¿Qué cualidad del carácter de Cristo puedo desarrollar si derroto la tentación más común que enfrento? ¿Qué cualidad de la tentación más común efficiency se desplace se desplace o o o ấc de la puntada de centro de la tentación o d